1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 4, 5 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 6, 7, 9 6, 8 6, 8 7, 8 8 8 9 9 10 Hoy no sufriré En la necesidad Sin ti Sin ti Si algún tipo se deja mi soledad Hacia la ilusión Y como vos ya Tú me inventarás Más que mi corazón Tú soy mi nombre Que por primera vez Siente libertad Tú sabes que esta vez Todo mi amor Tú me lo servirás Ay amor 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 Que por primera vez Me lo servirás Ay Si no estás ahí Quiero partir Por siempre Dice 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 ¡Gracias!